Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tu, que hago vida mía Sin tu amor, yo voy a enloquecer You're listening to my dad, DJ George Flashback Sin tu amor, los celos me consumen Y el temor no me deja dormir Dime tu, que hago vida mía Sin tu amor, yo voy a enloquecer 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 Sin tu amor, yo voy a enloquecer